Las autoridades guatemaltecas se extraditaron este viernes a Jairo Orellana a Estados Unidos, país que lo solicitaba por cargos de narcotráfico. El guatemalteco, también conocido como El Pelón, es considerado uno de los principales traficantes de drogas en este país centroamericano, que lo vincula al cartel mexicano de los Zetas. Fue capturado en mayo de 2014 en un operativo en el que murieron dos de sus guardaespaldas y un agente de policía. Guatemala sufre la penetración de poderosos carteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el de los Zetas, que trafican droga con la ayuda de capos locales que operan en la zona de la frontera común. Las autoridades estiman que cerca del 50% de las casi 6.000 muertes violentas anuales en Guatemala están asociadas a las actividades del narcotráfico y a la lucha entre pandillas.